Seguimos con esta serie de hablar de las variables del entrenamiento y hoy vamos a responder otra de las preguntas del millón. ¿Cuántas repeticiones para ver resultados, para ganar masa muscular, para definir? Mejor dicho, lo que tienes que saber sobre la intensidad del entrenamiento. Así que vamos al rol. En términos prácticos y sintetizando, porque yo creo que este es uno de los conceptos de intensidad del entrenamiento como más difíciles de explicar porque es demasiado subjetivo, aunque hay formas objetivas de evaluarlo, vas a ver que es muy subjetivo a cada quien. Entonces, ¿qué es la intensidad del entrenamiento? Es el esfuerzo que aplicamos para movilizar una carga. Ahora, como bien lo dije, puede ser a nivel subjetivo, que es la percepción que tenemos cada uno de esfuerzo, que en cada persona va a ser diferente en cuanto a peso, en cuanto a esa tensión muscular que sentimos, en cuanto al estímulo y objetivo que para eso hay ciertos marcadores que ya han sido previamente pautados. Clave aquí cuando hablamos de intensidad es que siempre debemos buscar estar cercanos al fallo. No siempre llegar al fallo muscular. No quiere decir que nunca lleguemos al fallo muscular, pero no es algo de todos los entrenamientos. Y adicional, como lo mencioné en el video anterior, siempre debe estar presente en tu entrenamiento lo que es la sobrecarga progresiva. Ir avanzando de nivel porque esa percepción de esfuerzo, ese fallo va a ir modificándose con el tiempo. Entonces, hablando de formas de cuantificar lo objetivo, hay varios indicadores. Te voy a decir tres de los más comunes, los que están para hacer esta tarea. El primero es el porcentaje de RM, un RM, que es tu repetición máxima. Entonces, ¿a cuánto porcentaje de ese RM vas a hacer cierto número de repeticiones? Completadas. Completadas quiere decir que logras hacer al menos una bien hecha. Sin ayuda, sin spotter, sin que sea parcial, sino una repetición bien hecha. Si es en una sentadilla, tiene que ser bien hecha. Una sentadilla profunda, una sentadilla donde puedas mantener estable la barra, donde puedas mantener estable tu cuerpo, donde no te vayas para adelante, donde la técnica sea pulcra desde comienzo hasta el fin. Obviamente, mejor dicho, casi que fueras a parir ahí en esa sentadilla, pero bien hecha. Esa es una percepción. Ahí te dejo la tablita que estás viendo en este momento en pantalla para que veas más o menos cómo se calcula. Para hacer el cálculo del RM, tienes que un día ir al gym y empezar a tantearte, a probarte, a probarte, a probarte. ¿Cuántas puedo hacer a cierto peso? ¿Cuántas puedo hacer subiéndole un poquito más? Hasta que llegues a un peso en donde puedas hacer una sola y ese ya es tu 100%. A partir de ahí, empiezas el cálculo del resto. Por otro lado, vamos a encontrar lo que es el RPE y el RIR. El RIR siendo el más escuchado, que de pronto lo has visto por ahí, que son repeticiones en reserva, traduciendo sus siglas en inglés. Tal como ves ahí en la pantalla, prácticamente el RIR son esas repeticiones que vas a dejar de hacer antes de llegar al fallo. Y este es como el marcador más común en culturismo y composición corporal. Los otros dos son más comunes en powerlifting, en halterofilia. Personas que entrenan más que para composición corporal, para fuerza. En síntesis, ¿qué nos dice el RIR? Que entonces, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de composición corporal, nos dice que más o menos un óptimo sería dejar dos o tres repeticiones en reserva o en recámara. Así lo vas a escuchar en muchos sitios. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que llegues a esa última repetición que tienes programada, con mucho esfuerzo, no debe ser tal el esfuerzo que ahí, digamos, ya muera el set. Sino que con un empujoncito más, con un spotter, o esforzándote un poquito más, podrías hacer dos o tres más. Tambaleando de todo, pero podrías hacer esas dos o tres repeticiones más. Eso hablando de percepción de esfuerzo. Entonces, todavía no hemos resuelto. Listo. Pero entonces, ¿cuántas repeticiones hay que hacer? Al final, vas a tener esa respuesta, pero necesito que entiendas estas primeras bases. Ya teniendo una parte de la percepción del esfuerzo, es importante que tengamos en cuenta que tampoco es eficiente estar tan lejos del fallo. Es decir, no es posible que una repetición se vea así. Y ya como terminé las 15, y como mi programa decía que tengo 15 repeticiones nada más, suelto la mancuerna y ya paré de contar. No me fijé ni en el peso, no me fijé si me era exigente. Y se suele ver mucho eso. No podemos evaluar una percepción de esfuerzo si mentalmente no estamos conscientes de que es esfuerzo para nosotros, sino simplemente vamos cumpliendo un esquema que nos mandan, o una rutinita que vimos por ahí que dice 12 repeticiones, 15 repeticiones y ya, suelte. Pero yo como, con qué intensidad, con qué percepción de esfuerzo estoy haciendo ese número de repeticiones. Entonces, ahí es donde vamos a evaluar mucho. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta es las características mecánicas del ejercicio. Y ahí es donde vamos a evaluar tres aspectos fundamentales. El primero, la estabilidad. A mayor estabilidad en un ejercicio, es más probable que podamos ejecutar mejor rangos altos de repetición. Segundo factor clave, el dominio técnico, que va muy ligado con la estabilidad. Entonces, es más probable que usemos entornos estables y donde valga la redundancia, el dominio técnico sea más fácil de dominar que usemos repeticiones altas. Te doy un ejemplo. Es diferente hacer alta intensidad, altas repeticiones o un esfuerzo mucho mayor en un ejercicio como la sentadilla libre, que requiere una estabilidad muchísimo más grande y un dominio técnico, que estamos hablando de una técnica muy pulida para llevar esa sentadilla a otro nivel que, digamos, alguien que hace una sentadilla en la Smith, donde de pronto no va a necesitar poner tanto a nivel neural, a nivel motor, para estabilizar esa sentadilla en peso alto. Entonces, tenemos mayor estabilidad, tenemos mayor dominio técnico, por ejemplo, en una máquina que nos está guiando de cierta manera el movimiento, el gesto. Y por último, como siempre te lo digo, el nivel de entrenamiento. O sea, una persona mucho más avanzada va a poder llevar mayor estabilidad y dominio técnico a rangos altos de repetición cualquier ejercicio. Entonces, digamos, eso va a depender mucho del contexto de la persona. Por eso es importante que siempre seamos muy conscientes y aterrizados en qué nivel de entrenamiento estamos. Ahora sí, no me enredo más. Vamos. ¿Cuál es el rango de repeticiones? Porque acuérdate que no siempre son números exactos. Que, digamos, la teoría nos dice hoy en día, a hoy, que es lo más óptimo para ganar masa muscular, para definir para lo que sea. Pero, ¿cuál es el rango óptimo de repetición? El rango clásico de hipertrofia que reúne los requisitos de tener un equilibrio entre los tres mecanismos de hipertrofia que recordatorios son tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Lo vas a encontrar así, entre 6 a 12 o entre 6 a 15 repeticiones. Entonces, dejemos el más grande. De 6 a 15 repeticiones. Allí es donde se debe concentrar entre el 70 y 80% de tu entrenamiento. Sin embargo, trabajar en otros rangos de repetición por debajo o superiores a ese número de repeticiones asegurará trabajar un amplio espectro de fibras musculares, modular la fatiga central y gestionar la tensión sometida a las articulaciones. Por lo mismo, tener ese 20 o 30% restante en repeticiones por un lado de rangos entre 3, 6, 7 repeticiones, lo que va a ayudar es que uno va a trabajar a tope lo que es tensión mecánica, lo que te va a ayudar a trabajar en tu fuerza. Y por lo mismo, te ayudará a periodizar tu entrenamiento, mejorar el sobrecarga progresiva. Y probar un rango de repetición entre 15 y 20, lo que ayudará será a mejorar tu resistencia muscular y a darle paso, según tu nivel de entrenamiento nuevamente, a métodos avanzados de entrenamiento. Por ejemplo, drop set, rest pause, series gigantes, en fin. Con esto, algo que quiero que te tatúes para la vida es que para aumento, para definición, para mantenimiento, se maneja el mismo número de repeticiones, los mismos rangos que te acabo de mencionar. No hay entrenamientos para definir, no existe eso de que más repeticiones me veo más definido, menos repeticiones aumento más masa muscular. Siempre, lo mismo que haces para aumentar masa muscular, es lo mismo que haces para mantenerla o definirla. Recuerda que, indiferente del proceso en el que estés, lo que siempre vamos a buscar es mantener nuestra masa muscular. Y eso se hace manteniendo un estímulo óptimo, a través del volumen del entrenamiento, que ya lo vimos, y a través de un buen rango de repetición. Ahora, nos queda una variable que es la frecuencia de entrenamiento. Entonces, déjame en comentarios si te fue útil este video, si es un poco más claro. La idea de esto es que entiendas que todo se trata de individualizar, de tantear, que es subjetivo todo esto. Recuerda que, digamos, siempre va a ser óptimo tantear nuestra fuerza con ejercicios multiarticulares, y tal vez dejar ese tipo de repeticiones altas, por ejemplo, para ejercicios monoarticulares. Por eso siempre ves un drop set o alto bar rango de repetición, más bien en un curl de bíceps o en un leg curl de piernas, más que en una sentadilla libre o en un peso muerto, porque son ejercicios que requieren mucho más enfoque en la estabilidad. Entonces, es de realmente tantear en qué ejercicios nos va mejor, en qué ejercicios es más óptimo realizar cierto número de repes y ajustarlo a la estructura de entrenamiento que tenemos. Bueno, ahora sí, me despido porque me enredé otra vez en el tema. No olvides entonces suscribirte, dejarme tu like, cuéntame cómo vas con tu rutina, si vas entendiendo un poquito más este cuento, y nos vemos en el último capítulo de esta serie de entrenamientos.